Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Soma, continuando donde lo habíamos dejado después del susto aquí Y no tengo muy claro que es lo que tenemos que hacer ahora la verdad, no se que es lo que vamos a ver Este episodio si lo estoy grabando en 60 FPS otra vez, o sea que en ese sentido podéis estar tranquilos Vamos a mirar que hay aquí antes de marchar Que hay otro cadáver No se cuan buena idea es venir aquí He dicho que no sabía cuan buena idea era venir aquí verdad Estos creo que son de los que solo oyen verdad Si, estos son de los que solo oyen O sea que en caso de ser necesario puedo hacerles el juke No puedo pasar por aquí Esto puede ser problemático Lo oigo pero no lo veo, ¿sabes? Vale, está por ahí Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 Ok Al menos ahora puedo estar un poco más tranquilo No lo tengo al lado Al menos teóricamente Y debo estar yendo por la dirección correcta Porque está guardando partida esto O sea que Quiero creer que mal, mal No lo estoy haciendo Aquí al lado hay uno En esta habitación que hay al lado Pero no tengo claro si es al lado O debajo de mí Pero debajo no lo veo Vale, no, es al lado claramente No me venía mal un objeto para tirar Porque como venga por aquí me bajo del vivo Run, 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 run Like a motherfucker No creo que haya nada ahí, ¿verdad? No, vale, claramente tengo que venir por aquí Go fuck yourself Creo que sí que tenía que venir por aquí Porque todo lo demás estaba cerrado por ahí O sea que Ok Estoy un poco confused Esta zona es un poco Liosa de comprender por dónde tienes que ir La verdad Ojo Otro más Probablemente vaya a entrar por ahí Ahí está Vale, vamos a ver en qué dirección viene ¿Va a venir recto? No Se da la vuelta el hijoputa Voy a coger un objeto por aquí No puedo coger ningún objeto por ahí Vale A ver qué vas a hacer, hijo Sí, te está patrullando Necesito coger un objeto Sí, voy a ver si encuentro alguno Vale, creo que puedo hacer esto Mirad Dime que va a ir por aquí Perfecto, gente Perfecto, 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 perfecto Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Le hemos engañado Close the door Por si acaso Probablemente haya más por aquí Así que vamos a tener cuidado ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde? Fallo de energía Recargar batería de mantenimiento ¿Dónde coño está esa batería? Batería de mantenimiento Batería de mantenimiento ¿Está aquí? No No creo Batería de mantenimiento ¿Dónde pollas está esa cosa? Ok Vale Probablemente sea esto Vale Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Esto es malo Esto es malo Necesito ver en qué camino va a venir Perfecto, 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 gente Perfecto Go fuck yourself Go fuck yourself Go fuck yourself Don't laugh on me Putos cargados de mapas de mierda Putos cargados de mapas Bien hecho, gente Esta zona seguramente vaya bastante peor por el tema del agua Al menos normalmente Vale, además se está guardando Normalmente es lo que pasa El agua En este juego le cuesta un poquito Vamos a ir por aquí a ver qué pasa Esperemos que por aquí no haya bichos Que tengamos un poco de calma Porque menudos Menudos Episodios que llevamos Porque parece que por aquí Como mínimo hay algo que hacer Eso como mínimo Vale Puedo subir por aquí Para hacer algo No sé el qué Vamos a ir por aquí A ver No tengo ni puñetera idea Donde tenemos que ir Pero Imagino que tendremos que ir dando vueltillas por aquí Ah, vale Probablemente No tengo claro por dónde hemos entrado Habrá que probar Probablemente tengamos que entrar en esa sala Pero no sé si es por dónde hemos entrado o no Es la duda que tengo No creo Porque parece que hemos dado bastante vuelta Pero Au Ok Parece que tenemos que venir por aquí, ¿no? Ok Hello ¿Algún bicho invisible de esos que les gusta amnesia poner por ahí? Ok Parece que no Tenemos aquí un punto guardado Lo voy a poner más que nada por el tema de ir cojo y no... Y la molestia, ¿sabes? Ahí vamos Ok Vamos El agua en este juego se nota un montón, el lag con el agua y tal. ¡Ey! Otra vez en la... Al agua. Hola. No sé quién eres, pero... Acabé con el sueño que soñé. Lo siento por ella, pero no parece que le haya ido muy bien. Esto tiene pinta de algo que puede haber información. ¿Sí que voy a echarle un vistazo? Creo que no puedo siquiera subirlo, ¿no? Vale. ¡Qué desesión! Pues nada, vámonos entonces en la otra dirección. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Ok, vamos bien de tiempo todavía para grabar otro ratillo más. Ahora voy a tener que grabar seguramente los fines de semana. Va a ser el único momento en que pueda grabar con un poco de constancia. Así que... Tengo que aprovechar los fines de semana bastante, gente, bastante. Ahí hay una luz. Indicativa. No sé indicativa de qué, pero una luz. O sea que estamos yendo ya a Omicron, por lo que entiendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Dirigiéndonos a Omicron para el tema del transporte al abismo, ¿no? Eh, eso parece. Venga, vamos a buscar a Omicron. O sea que sí que vamos por el camino correcto. Aquí esto imagino que son una especie de balizas o algo así, ¿no? Parece. ¿Qué ponen? Fallo de energía, pone. Tienen pinta de ser eso, balizas de indicación o alguna cosa así. Ok. Vamos a seguir el camino. Tampoco veo nada llamativo. Hombre, eso llama un poco más la atención, sea lo que sea esto. Ey, es un robotillo, ¿no? ¿Cómo se rotaban los objetos? No me acuerdo. Con la R, la pulsada, es verdad. Sea lo que sea, no parece que funcione. Parece un robot, sí, pero no parece que funcione. Así que nada. Y por lo que parece, sí, he solucionado el tema de los craseos. A estas alturas ya me habría craseado al menos un par de veces. Justo en los tirones esos que pega el juego, ¿sabes? Es cuando me crasea. Y no lo ha hecho, así que parece ser que lo he solucionado con lo que os había comentado. Vamos a ver qué pone aquí. Falla de energía, va a decir que no, nada. Eh, otro cadáver. Vamos a ver. Vamos a ver. Open up. What is this shit? Are we for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello. Cry Straski. It's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong side type, but I need you to say something every now and then, so I know you're all right. Jonesy? Jones. Open up. Fuck's sake. Let's try the annex again. Maybe we can break it. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get her live. Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Okay. Ha dicho que probemos el anexo. No sé qué será el anexo. Aquí hay otro robot de estos que parece que están en la mierda. El anexo supongo que será por ahí. Probablemente aquí hay alguna información o algo que podamos usar para nuestro beneficio. Y o sea, es que me gusta explorar y me gusta mirar el, el, lo que hay. Manual override, o sea que por aquí vamos a poder arreglarlo. Vale, vamos a mirar. Vamos a conectar aquí el Omnitool. Falle de energía, pone. Sigue habiendo falle de energía, o sea que vamos a tener que hacer probablemente esto. Before flashing, make sure to open... A ver, antes de proceder al vaciado asegúrate, abrir las válvulas y activar la bomba. ¿Y cómo se activa? Bueno, las válvulas está claro. Ah, pero necesito la energía, ¿no? Vale, esto es... Aquí tengo que venir cuando restaure la energía, sea como sea el modo de hacerlo. Por aquí no puedo subir, lógicamente. Vale, ok. Tengo claro ya cómo va. Vale, tenemos que conectarnos. De alguna manera hay que encender la energía, activar las dos válvulas, encender la bomba y luego hacer el cierre manual. Y esto imagino que nos servirá para comunicarnos con Catherine una vez que hayamos hecho eso. Sabiendo eso, vamos a buscar la manera de restaurar la energía. Ok, comemos de tiempo. Tenemos todavía tiempo para buscar la energía. Probablemente no entremos... Uy, va, que me he caído al agua. Uy, mira, otro cadáver. Hola. El mundo está muerto, Richard. Incluso si nos quedamos dentro de Almacrón. ¿Qué hay más? Grabamos un par de sucesos y vamos a ir a la taza? Strasky, Jonesy, Hart. Todo el mundo está muerto. Y estamos justo detrás de ellos. Están probablemente los últimos personas que nos quedan en vivo. Los últimos momentos de la humanidad. No hay más oxígeno. Mejor sentarse. No quiero caer en el abismo. Hay más de la manera de morir. Probablemente. ¿Por qué te llamas? ¿Qué? Oh, es para Emma. Emma Alvaro. No, no, no. Es una buena nombre. Deberíamos habernos quedado más. Creo que nos quedamos buenos amigos. Gracias. Me gustaría que. Bye, Emma. Bye. Qué triste, ¿verdad? Estamos viendo los posiblemente últimos momentos de la humanidad. Aunque bueno, aún queden humanos, entre comillas, mantenidos por Soma. Lo cierto es que cuando ves esas situaciones... Tiene que haber algo que podamos... Bueno... Se ha roto, me muento. Ah, mira, qué guapo. Qué chulo. Te pone lo de la presión. A ver. Cool. Au. Y muito. Ok, sorry. Gente, no me he dado cuenta de que... De que eso se podía romper. Y no me ha dado tiempo a saltar para poder evitarlo. Así que... No pasa nada. Ok, gente. Había que pulsar este botón. Amigo. Vale, esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Y entonces ahora, si hago esto... Amigo mío. Ok, ok, ok. ¿Puedo de alguna manera conectar ahora? ¿Va a pasar algo si lo conecto? Vale, no. Ok, entonces tengo que restablecer la conexión arriba, sí. O la energía arriba. ¿Hello? Ok, no sé si ha pasado algo, ¿no? Aquí no hay nada. Puedo subir ahí arriba, que lo haremos en breves. Vamos a mirar qué le ha pasado a esta chica. O a este chico. Ningún tipo. Interesante. La pregunta es, ¿por qué a él no le puedes leer cuando a los otros no has tenido problema? Yo eso me lo preguntaría, ¿sabes? Tengo curiosidad. Antes de activar la energía, por subir ahí arriba, a ver qué hay. Así que voy a hacerlo. Espero no cometer un error. Eh, aquí hay algo. Mensaje transmitido de Jolt Rastromeyer. Adam Golasky tiene órdenes de venir a Z lo antes posible. Urgente. Gask. He intentado averiguar de qué se trataba, pero no me han dicho nada. Lo único que sé es que han preguntado si habías desaparecido o muerto. Algo debe de haberlos asustado. Creo que será mejor que hagas lo que dicen. Me pregunto si el hecho de que haya encontrado eso será importante. Bien, vamos a hacer lo que había que hacer. Vamos allá. Vamos a poner el Omnitune aquí. Hola, Katherine. No me ha ayudado mucho. No me ha ayudado, pero no me ha ayudado. Estaba más fácil, si fuera un cuerpo, pero estás tomando un buen trabajo. Yo sabía que poder hacer eso decirte que no me podías Musicalmente un rechazo, pero te daría un poco de facilidad. Minas son las condiciones de piezas no me transmiten como un experiencio muy bien. Me siento tan como humana como antes, pero como se espalda en el aire. Es muy interesante ahora que lo pienso. Ya que lo pienso, no me ha dado cuenta. ¿Qué? ¿A dónde tengo que llevarlo? Es mi pregunta. No sé, no se siente tan diferente. El mundo se siente. Nunca se siente como la idea de mí mismo dependía de donde estoy. ¿Cómo lo dices? Me extraño a Toronto. No porque mis amigos y familia están ahí, sino porque sé dónde me encaje. En Toronto, sé quién soy. Es una observación interesante. Aparentemente puedo, de alguna manera, restablecer la energía haciendo algo aquí, pero no tengo muy claro cuál es la manera. Puedo bajar por aquí y por aquí. ¡Buen trabajo! Buffer de radio. Vamos a reproducir. ¿Nos tenemos más painkilleros? Mi tinnitus está creciendo. Perdón, solo tenemos más cosas que tenemos, morfina-level drugs. Yo tomo. Me parece que mi cabeza está a explotar. No, eso es para emergencias. Además, Cameron cree que el río se sienta cuando J.R. reaches 100%. Entonces, le digo a la hora de ir. Debería haber un tiempo. Solo quedó ahí. Háganme ahí. Ya, bueno... Tengo esta cosa que necesitas cuidar de mí. Entonces, hablaré con vos luego, ¿ok? Claro, señor. No, no. Hay un Cuando me deje de laguear esto Como si no hubiese un mañana Quizás lo haga Dios mío Desconectado, desconectado, desconectado No hay ninguno conectado, ¿no? Ok Nota, la actualización activa de las cajas negras Implementada, protección, cartago Extensión estándar, calibrador de área Herramienta diagnóstico para el plan de contingencia post-impacto Cosas que se necesitan para que vuelva a funcionar Ahora todo depende de Alan Actualización sobre innecesaria para las ratas del laboratorio Paranoides, los muertos no muerden 7-7-5-5 GG Ok Y lo voy a dejar aquí gente Porque creo que llevamos Bueno, voy a dejar que salga el Omnicon Ahí vamos Lo voy a dejar aquí gente Porque llevamos ya bastante tiempo de episodio De hecho llevo 45 minutos de vídeo Espero que os haya gustado este episodio Me ha gustado bastante este episodio Ha sido más investigativo y tal que el anterior Que era más de acción Pero me ha gustado, me ha gustado Ya estamos en Omnicon Nos queda solamente Omnicon y Tau Para poder acabar el juego O sea que llevaremos más o menos 3 cuartas partes Casi o casi 3 cuartas partes del juego hechas Así que preparaos para lo que viene ahora gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau